Bueno mis queridos bots, ¿cómo están? Primero es que hago un vídeo de esta clase, está todo en cámara rápida, ya que todos estos devlogs que voy a hacer están hechos en Twitch, la idea es que yo ya me había cambiado de plataforma y como están viendo se me ocurrió la grandísima idea de ver que Tibia está dejando la cagada con Tibia RL, quise hacer un experimento con Pygain y tratar de aplicar todo lo que he aprendido, entonces me dispuse a crear un tipo de servidor de Tibia directamente desde cero como lo están viendo, utilizando la librería de Pygain Python 3.8 y estoy pensando en incorporar Tibia en caso de que quiera hacerlo multiplataforma hacia Android, ahí lo estoy pensando todavía. Como pueden ver ahí está quedando el sistema de ficheros y de archivos, mucha gente no sabe cómo es la creación de la aplicación o el proceso que lleva o el tiempo que se invierte en la aplicación como tal. Por ejemplo, estamos viendo una grabación de 5 horas de directo, que en estas 5 horas o más creo, si no me equivoco, solamente avanzamos un pequeño paso creando algunos sistemas, recreando unas conexiones, esto es creando un sistema de archivo de configuración externo para que no tenga que estar compilando cada vez que necesite cambiar variables, etcétera. Esto ya es para futuro, es para preparar el camino por un buen camino, valga la redundancia. Entonces espero que vean estos tipos de blogs que estoy haciendo de este proyecto. Hasta el momento es privado, pero entre comillas, porque está todo grabado y está todo el proceso del desarrollo. Y me gustaría invitarlo a todos a participar de los streams de Twitch, donde estés programando o jugando, pero la verdad, todo depende de la situación que precisa y obseca la comprende. Este proyecto estoy usando los sprites de Outland, que son unos sprites gratuitos que tiene la página web, que se crearon como una forma de salirse de Tibia o excluirse de Tibia real para ellos crear su propia línea de versiones originales, ¿cierto?, para evitar el copyright. Entonces yo lo tomé como una buena alternativa y dije ya, feo de puta, guay cara, guay. Y creamos el sistema de luces, sistema de archivos, sistema de sprites, recursos, control de errores, sistema de tiempo, de día y noche, que ahora tiene que estar probando con como se encontraba ya con las imágenes previas. Entonces, creamos un desarrollo de control de errores en base al logger, ¿cierto?, entonces que nos demuestre los debug y ya para depurar nuestro código más eficientemente a futuro. Y esto que aparece aquí, yo no soy un master, etc. Yo soy sumamente autodidacta. Y si me pueden ver con la cara sonriente que tengo ahí, me va a tele fumando, me divierto, la verdad, me divierto haciendo esto. Me gusta, aunque a veces me estresa. Hasta la fecha que estoy grabando este video llevamos alrededor de nueve horas de desarrollo continuo, ¿cierto?, siendo que este video solamente dura cinco, o sea, faltan dos partes más. Una se me corrompió que estaba grabando fuera de línea. Lo hice así porque estaba muy cansado, dormí muy poco ese día, que hoy día, de hecho, no he dormido nada. Pero, a lo que me refiero es que perdí ese puto video porque se le ocurrió apagarse la batería el notebook cuando estaba grabando. Y eso fue porque me descuidé y salí del computador, así que... Cooperé. Entonces estamos haciendo un sistema de protocolos, ahora estamos haciendo una configuración del servidor, corregimos algunas cosas que va a cambiar el servidor. Estamos viendo los sprites, que estos son de todo Outland, como lo dije anteriormente. Están todos sus copyrights, que se podría decir, dentro de los recursos del sistema, del proyecto como tal. Y... por otra parte... El desarrollo de esto me gustaría igual que participar a la comunidad. Si le gustaría desarrollar objetos, cositas chicas a medida que vamos mejorando. O una interfaz gráfica o algo por el estilo, para poder incorporarlo. La verdad, actualmente el código lo tengo en GitLab, pero lo tengo privativo. Eh... En una de esas lo hago público, la verdad, para el que quiera participar. No me incomoda. Estamos usando la base de datos de SQLite 3, ¿cierto? SQLite, ahí mejor, porque cuando dije SQLite, YouTube me puchó el video. Y... bueno, lo acabo de decir. Porque... Estoy tonto igual. Entonces estamos tomando como referencia la base de datos, para no estar modelando una base de datos estructurada completamente nosotros. Eso sí, me di cuenta del detalle de cómo se estaba generando la base de datos de tibia. O de OpenTibia. Y realmente, para mi parecer, encontré bastante error o congruencia dentro de la base de datos. Pero, lamentablemente, no soy quién, porque yo al fin y al cabo estoy calcando la base de datos. Así que... Estoy modificando ahí algunas cosillas que realmente a mí me corresponden o... O que puede decir, puta, ¿por qué hacerlo así y hagamos las A? ¿Cierto? Que corresponde como... Como uno debe ser. Entonces, estoy chequeando la base de datos, ¿cierto? Para ver, estamos visualizando cómo poder revisar la base de datos. Lamentablemente SQLite no tiene una forma de identificarse si se conectó o no se conectó a la base de datos. Ya que si la base de datos no existe, SQLite automáticamente genera una base de datos nueva. Lamentablemente, estar cargando el archivo, abriéndolo, tomando el tamaño para ver si realmente corresponde a la base de datos que estamos usando... Al fin y al cabo, no sirvió. Así que lo único que hice fue hacer un archivo, un Open, para poder acceder a la base de datos. A ver si existe el archivo. Si no existe, nomás se da para afuera como que corresponde completamente. Todo casi igual, le puse una excepción a la sentencia de ejecución. En el caso de que hubiera un problema, también me cerró la aplicación de inmediato. Ya que sin base de datos no hay aplicación. Igual como otro sistema, no he puesto todas las excepciones que corresponden. Aunque he estado puliendo el código bastante. Esto ya me adelanto de lo que viene más adelante. Que es con el tema del desarrollo estructurado. ¿Cierto? En donde estoy mostrando realmente como me gusta mi libro. O sea, la estructura que ahora estoy dando yo al proyecto. También debo decir que estos ya son los cursos más avanzados. Que generé un sistema de coordenada universal para el proyecto. Y lo terminé de implementar. De hecho, hace sumamente poco. Hice un directo hace poquito. Hace como unas 5 horas atrás. Hace muy poco. Porque son las 5 de la mañana en lo que estoy grabando esto. Pero lo que voy yo es que intenté hacerlo. Y quedó bien bro. Quedó bien. Ahí está viendo un video de un youtuber. Que tenía algo. Porque quería usar la librería de Sprite dentro de Piquen. Pues lamentablemente. La documentación no me dio ejemplos concretos. Y me tiraba a Github. Y no quise entrar a Github. Entonces por ende. Lo único que hice fue pasar de él. Y al final me quedé con la documentación de imagen.load. De hecho. Todo este video lo pueden ver. Está subido. Porque creo que dura 6 meses en Twitch. Antes de que se borre. Para que ustedes puedan ver directamente. Porque yo cada vez que explico. O hago algo. Lo voy explicando a medida que voy avanzando. Que estoy haciendo. Por qué lo hago. Cuál es la lógica que estoy tomando. Para poder crear eso. O hacer esa función. O mamá está presa. Y por qué lo debería hacer así. Incluso en los comentarios. Hay gente que te ayuda. Que dice cuáles son los errores. Lo leen. Y comparten cómo identificar un error más rápido. Cierto. Aunque todo eso ya va a ir haciendo más experiencia. De con cuántos errores te has polido. No hay programador que no ha cometido un error. Y sobre todo en este ámbito. Ya que estamos manejando. Muchísimas instancias. En tiempo real. Ya que los juegos. Literalmente es un bucle infinito. Que no hay imágenes. Que se repiten una y otra vez. Entonces programar algo así. Puede verse fácil desde lejos. Pero tiene una complejidad enorme. Ya que tienes que identificar. Cuáles son los sistemas. Cuáles son las variables. Cuáles son los ataques. Defensas. Los índices. He tenido un problema. No sé por qué. Pero no sé si. Pigen. Está así. Pero encontré un sistema de coordenadas. Bastante tosca. Así que creé un sistema de coordenadas. Actual. Buena. Que generé. Como si fuera un sprite. Una imagen normal de Pigen. Como si fuera un sprite completo. De hecho. Pueden verlo ahí. En los videos que están. Entonces chicos. Ya el video le queda súper poco. Les dejo ahí. Un gusto. Un gusto. Agradable. Muy duplicado. Un besito. Como usted. Puede participar en el stream. Jeje. Así que nos vemos. Chau chau. Es고. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.